Me paso noches pensando en ti, vida mía Pensando en que tú me dieras tu corazón Y entonces alegrarías mi pobre vida y mi alma herida Porque te quiero Con devoción siempre que toma Y me emborracho, pienso que fueras Mira nomás, siempre te toma Digo a lo macho, que olvidarte nunca jamás Quisiera tenerte siempre junto a mi vida Decirte lo que yo siento por tu querer Y entonces ya no tendrías más sufrimientos Ni más tristezas porque te quiero A ti mujer, quizá algún día cambie mi suerte Entonces quieras ser para mí Quizá algún día puedas quererme Como te quiero Nómas a ti Gracias por ver el video